Soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy, en tu casa y en la mía, nos acompaña Miguel Rojo, del Servicio de Participación de la Infancia y Adolescencia de Tetuán. Cuéntanos, Miguel, ¿qué hace tu servicio? Hola, Vale. Pues el Servicio de Dinamización de la Participación de la Infancia y la Adolescencia es un servicio del Ayuntamiento de Madrid que depende de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. Y lo que hacemos es promover y dar conocimiento y favorecer la aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en este caso de la Ciudad de Madrid. ¿Y a qué población nos dirigís? Pues nos dirigimos principalmente a la población infantil y adolescente, que son las niñas y niños a partir de, trabajamos normalmente de los 6 años, y las adolescentes. Es decir, aquellas chicas y chicos menores de 18 años. ¿Y dónde estáis ubicados? ¿Todo en Tetuán o trabajáis en todo Madrid? No, estamos ubicados en los 21 distritos de Madrid, ¿vale? Hay distintas compañeras y compañeros que están en todos los 21 distritos de Madrid. Ahora seguimos en ellos desde casa, pero seguimos en los distritos también. ¿Qué es lo más importante para tu servicio? Pues lo más importante para nuestro servicio siempre es la promoción y el conocimiento de los derechos, porque nuestro servicio al final funciona en esta base de derechos, porque a veces hay un desconocimiento o una aplicación indebida de los derechos que tienen todas y todos, las niñas, los niños, los y las adolescentes, entonces es un básico el conocer, el trabajar con ellos, el poder un poco manejar esos derechos. ¿Y en los momentos actuales? Pues en los momentos actuales lo que hemos tenido que plantearnos es irnos a qué derechos requiere ahora que se aborden más la chavalada, ¿no? Estas niñas, niños y adolescentes. Nos han demandado, por ejemplo, mucho acceso a la información, porque es cierto que no tenían un acceso veraz y adaptado y de fácil acceso a distintas informaciones, el poder comunicar sus ideas, el poder expresarse, porque esta situación actual, igual que nos ha afectado a todas las personas, es cierto que se ha cebado un poco en este tipo de personas que tienen más restringida su capacidad de acceso a determinadas cosas. ¿Y cómo os habéis tenido que adaptar? Pues para adaptarnos lo primero hemos abierto una página web que se llama dinamizacioninfantil.org y a través de ella y de las redes sociales de Participando Madrid, que estamos tanto en Facebook como en Instagram, hemos estado primero pudiendo acceder a que las chicas chicos de Madrid viviesen la información, supiesen que seguíamos ahí, que era muy importante, que supiesen que seguíamos ahí y que pudiesen irnos contando cómo estaban viviendo las cosas y qué demandaban. Y a raíz de ahí, pues se han ido generando actividades, retos, momentos de conversación, que han ido, pues, construyendo un poco todo este proceso nuevo de participación, pues, cada una desde su casa. Ahora mismo, lo que se inicia ahora al cierre de curso es el generar un proceso de asambleas, de reuniones entre representantes de los distritos, tanto de infancia como de adolescencia, para poder debatir y trabajar sobre sus necesidades, sus ideas, sus aportaciones. ¿Por qué es importante la participación? Pues, la participación es lo que llamaríamos un metaderecho o un superderecho, para que nos entrenamos, porque no es un derecho en sí que esté recogido en la convención, ¿no?, como derecho a participar, pero es un derecho que al final es algo que surge de la unión de varios derechos importantes y que a la vez garantiza que se cumplen y se respeten varios de esos derechos. Pues, como el derecho a tener una identidad propia, a tener unas ideas propias, a que se ha respetado a estas ideas, a tener un acceso veraz a la información, a poder escucharte libremente. Entonces, al final, es una unión de todos esos derechos y a la vez garantiza el participar, que todos esos derechos están constantemente siendo respetados y se están ahí usando. ¿Qué les dirías a todos los adolescentes que nos están escuchando para que disfruten de todas las oportunidades que tienen y que no conocen? Pues, mira, esto es una cosa también muy importante, ¿no?, en nuestro servicio, que es, ¿qué les diríamos? Pues, los derechos siempre hay que tener claro una cosa, que para que sigan manteniéndose, ¿no?, para que estén activos y saludar los derechos, pues hay que cuidarlos, hay que hacer uso de ellos. Entonces, yo les animaría a que, como todas las personas, si estos adolescentes pues tienen sus ideas, tienen su opinión, su criterio, saben de sus vidas, porque al final son ciudadanas y ciudadanos como el resto, como somos las personas adultas. Entonces, que se animen, que compartan, que busquen medios, que comuniquen con nosotros o con otros recursos que tienen para poder expresarse, para poder llegar, para poder ver qué opciones tienen, porque a lo mejor no pueden hacer cosas que constan las personas adultas como votar, pero eso no quiere decir que no tengan voz y voto, por así decirlo, y no tengan opinión en muchas cosas que se hacen, porque al fin y al cabo eso, son parte de la ciudadanía, como todas las demás. Entonces, que se animen y que no asuman que todo, pues es que esto es así, me toca tragar con esta papeleta y seguir para adelante. No, siempre tienes una opción y lucha por ella. ¿Cómo pueden hacer los adolescentes a vuestro servicio? Pues ahora mismo la forma más fácil de acceder a nuestro servicio, ya que no estamos presencialmente en todos los distritos, es a través de la página web, que ya os he comentado antes, la de dinamizacioninfantil.org, o nuestras redes sociales en Participando Madrid, tanto en Facebook como en Instagram. Y una vez iniciar el contacto, que allí verán que hay muchos apartados para ver lo que se está haciendo, contactar, buscar información y demás, ya a partir de ahí, pues todo es un mundo de posibilidades que se abre. Y creo que la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad? Y se acabe... Pues yo, lo primero que voy a hacer, yo creo que va a ser pasar un poco de la tecnología, porque, pues de esto, como se dice, es una oportunidad y podemos salir más sabias, más resilientes, saber más o aprender cosas nuevas. Y igual que nos ha venido muy bien la tecnología en todo este proceso y nos ha mantenido unidas y en contacto, pero yo creo que necesito un descanso, necesito el contacto directo con la gente y volver a juntarnos y abrazarnos y hacer cosas juntos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el servicio de Dinamización de la Infancia y la Adolescencia de Tetuán. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos y el próximo día nos vemos en otra entrevista de En tu casa y en la mía.